fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio Conexión Show es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine teatro y música nacional un poco de humor y actualidad con la conducción de Ale Peñalba por Radio Conexión Abierta Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos acá comenzando Conexión Show en Conexión Abierta estamos transitando este martes 9 de marzo tenemos un programón con un montón de cosas así que los quiero invitar a quedarse en la programación, en la continuidad de Conexión Abierta con un montón de temas vamos a estar hablando de espectáculos vamos a estar hablando de temas vinculados al 8M el día, no de celebración el día de reflexión que vivimos ayer todas las mujeres vamos a estar hablando de turismo y vamos a estar hablando por supuesto de espectáculos con una superestrella con un gran, gran actor pero ¿qué les parece si hacemos la presentación comercial? y rápidamente vamos a la primera nota auspicia este programa ¿tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? Agip lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020 adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses conoce más en agip.gov.ar la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar Morada Dos Ventos Morada Dos Ventos I'd rather be at home with Ray I ain't got seventeen days Cause there's nothing, there's nothing you can teach me But I can't learn from Mr. Hathaway I didn't get a lot in class But I know it don't come in a shot glass They're trying to make me go to rehab But I say no, no, no Yes, I've been black when I come back No, 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 no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Well, we're going to have a lot of music I'm 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 going to have a lot of music For the artists For the people of culture But also for the citizens That we continue actively It was a year in which We were living with a lot of suffering So that in the course of 2020 In some time We could be able to recover spaces And fundamentally In this time of 2021 Is very encouraging Coincido Absolutamente Y fue un trabajo que hicimos A lo largo de todo el año pasado La verdad que la consigna Ni bien comenzó la pandemia Fue intentar mantener la cultura abierta Entendiendo que la pandemia Imponía restricciones Pero que la cultura era esencial En una primera etapa Digamos en la etapa de aislamiento Buscando a través de lo digital Mantener siempre ese puente con la ciudadanía A través de Cultura en Casa Y luego vivamos juntos Claro Y más adelante Bueno y en el medio por supuesto Acompañando con las herramientas En apoyo económico Sobre todo la cultura independiente Que estuvo muy golpeada Y sigue muy golpeada Por la pandemia Y luego con todo el plan de aperturas programadas Que la verdad Hacía memoria Hace muy poco Conversando con un artista Todo lo que fue el año pasado En términos de aperturas graduales Donde primero se fue habilitando La posibilidad del streaming Después el aire libre Después la vuelta del público Con diferentes aforos Y creo que todo eso se ha hecho Gracias al diálogo Gracias a poder trabajar con cada uno de los sectores Gracias también a entender que esta etapa de incertidumbre Requería pensar formas nuevas Encontrarnos Revincularnos Y hoy Poner al límite Enrique Yo pensaba la creatividad Creo que alguna vez lo conversamos Esto fue como escribir el guión en el escenario definitivamente Y te decía Y te decía Que hoy la ciudad Tiene un panorama Que por supuesto Está afectado por la pandemia Pero prácticamente La totalidad De las actividades culturales Están en funcionamiento Con aforos Restricciones En términos de distancia Pero la verdad Que funcionando Y quiero destacar particularmente La responsabilidad de toda la cultura Porque a lo largo de todo este tiempo No hemos tenido incidentes Se han respetado los protocolos Y por eso cada vez que tengo la oportunidad Insisto en que la cultura es segura E invito a las personas a acercarse a los espacios culturales Apoyar a los artistas Sobre todo a vivir una experiencia Que es tan importante para Buenos Aires Como es esa posibilidad De encontrarse con el hecho artístico cara a cara Sí Y pensaba Enrique Que para sentirnos más sanos De manera plena Mirando el bosque Y no solamente la hoja Puntual De lo que este virus representa en este momento No podemos pensar la salud En términos generales Sin incluir la cultura La cultura nos hace bien Entonces Yo creo que esta fue una conquista Y por eso ahora Te quiero ir preguntando en orden Porque son muchos los temas ¿Volvieron los cines? Sí, efectivamente Desde la semana pasada ya Volvió el cine Tanto a la ciudad de Buenos Aires Como a la provincia Y lo destaco Porque Juntos Entre las dos jurisdicciones Representamos Claro 100% de las salas del país O sea que para el sector Era importante Es imprescindible Y la verdad Que fue muy emocionante Tuve la oportunidad De ir al preestreno La semana pasada De la película de Ariel Winograd Fue muy, muy emocionante Volver a la oscuridad de una sala Es una experiencia Sí Dábamos por sentada Y de golpe nos la quitaron Y ahora Tenemos de nuevo La oportunidad de vivirla Y realmente la recomiendo muchísimo Así que La vuelta de los cines Se suma a algo Que había vuelto mucho antes En el mes de noviembre Que fue la vuelta de los rodajes Hoy hay Distintas series Películas Publicidades Que se están filmando En la ciudad de Buenos Aires Que le dan trabajo A mucha gente Pero además Garantizan que a futuro Podamos seguir viendo Producciones nacionales ¿No? Sí Es realmente muy importante Porque La ciudad de Buenos Aires Y la Argentina En términos generales Son Sedes de De una enorme cantidad De realizaciones propias Locales De contenido nuestro Pero también De contenidos que se vienen A llevar adelante acá Así que Es un dato muy bueno Fue muy alentador Que con todos los protocolos Como se está realizando en el mundo No es lo mismo No es tan fácil Pero es posible Así que Es una buena noticia Y para el cine argentino No solo para los estrenos internacionales Sino para nuestra propia industria Que haya salas donde Ver cine Es Es súper valioso Luego te quiero Preguntar Por la vuelta del Colón ¿No? Fue el viernes Una gran fiesta No solo por el Colón Por el símbolo que representa Para la ciudad Y para el mundo Sino también Por Por la coincidencia Que no creo que sea tan casual ¿No? Me parece que hay mucho De causalidad Del centenario de Piazzolla Sí En el Teatro San Martín Tenemos también Para el futuro Y si la pandemia lo permita Quizás un Piazzolla Está al aire libre Hay otros homenajes Hay otros homenajes También por ejemplo El próximo jueves Se reinaugura La zona de Gomón Del Inca Con Los años del tiburón La película de Daniel Rosenfeld Justamente sobre Sobre Piazzolla El CSK El CSK Tiene una muestra importante Vinculada al tema O sea Es una celebración Hay mucho Que realmente Involucra a todo el mundo Y hay en todo el mundo Actividades Vinculadas a Piazzolla De las cuales La ciudad es muy protagonista Porque muchos De estos proyectos Tienen apoyo Del sistema de mecenazgo Lo cual muestra También lo importante Que es contar Con estas herramientas De acompañamiento Para que proyectos Que no necesariamente Organizan los Los gobiernos Sino que organizan La sociedad civil Organizan las organizaciones Culturales Se puedan llevar adelante Se puedan concretar El clásico Experiencia Piazzolla Que hace el Conex Hace muchos años En fin Va a ser un año Piazzolliano A fondo A fondo Sin duda Y para nosotros Es un orgullo Poder ser parte Y a propósito del Colón Hago un apartado Sabemos que en unos días Y lógicamente El Colón será Responsable De la comunicación En detalle De la programación Pero habrá programación Pero te quiero llevar A enlazar un tema Que hablábamos hace un ratito La actividad del año En buena medida Fue en streaming La primera parte De reacción muy rápida Pero este año Y este creo que es una De las cositas buenas Que nos va a dejar la pandemia La convivencia De los dos soportes El vivo Y el streaming Porque creo que Por primera vez En la historia Para todos los argentinos En la Argentina En el mundo Y para los ciudadanos En general Que son melómanos Hoy están disponibles Todos los contenidos Del Colón Prácticamente Sí, efectivamente El Colón Ha hecho un trabajo Extraordinario En mantenerse En contacto Con su público habitual Y con nuevos públicos A lo largo de toda la pandemia Y hoy Como bien decís Conviven los dos formatos Esto es algo Que estamos haciendo A través de todas Las plataformas El FIBA Que terminó El Festival Internacional De Buenos Aires Que terminó el domingo También se dio Vía streaming En todos los casos A través de la plataforma Que lanzamos Vivamos Cultura El Bafisi Que va a iniciarse La semana próxima En unos días nada más Claro Tiene el mismo formato Este Donde conviven Lo presencial Con lo digital Y la verdad Es que es una forma De vincularnos Y encontrarnos Que sin ninguna duda Llegó para quedarse Así que estamos Muy contentos También De la ciudad De Buenos Aires De poder ser pioneros En esta materia Porque además Es una plataforma Vivamos Cultura Donde no solamente Encontrás cultura pública Sino también Una gran cantidad De contenidos Independientes Así que La verdad es que sí Estamos muy orgullosos De eso Y sin ninguna duda El Colón Es una nave insignia Después pensaba también En que desde hace mucho tiempo Se trabaja en Abrir el juego A todos los barrios De la ciudad De Buenos Aires Que quede Completamente superado Aquello de que Los espectáculos Se dan solo En el centro De la ciudad Y en el abasto Que se volvió Una suerte Capital teatral Se están desarrollando Un montón de actividades Muy interesantes En salas independientes Y en algunos casos Como por ejemplo El espectáculo de Zoraida La historia de este inmigrante Que llegó un día Al abasto En las calles del abasto Transitando la calle Cosa que es innovadora Y al mismo tiempo Super oportuna Para los tiempos de pandemia Totalmente Bueno y la verdad Que esa obra En particular Realmente la recomiendo Es una obra Es muy conmovedora El extranjero De Mariano Stolkiner Mirá El abasto Es el distrito De la cultura independiente Donde hay más densidad De espacios culturales Independientes En la ciudad Por eso en realidad Desde hace muchos años Que venimos trabajando allí Ahora La pandemia Nos dio la oportunidad Repensar Justamente Ese vínculo Algo que habíamos hecho De manera puntual Durante FIBA Con la Maratona Abasto Tomar las calles Para la cultura Lo estamos haciendo Los fines de semana Y en conjunto Y en diálogo Con las organizaciones Culturales del barrio Donde Cortamos la calle Los bares Sacan sus mesas Pone cada uno De ellos Programación cultural La escalinata Del abasto Se convierte En un escenario El patio salguero En otro escenario El parque De la estación Que es un nuevo Espacio público En la esquina De Perón y Gallo Donde tenemos La biblioteca pública Más nueva De la ciudad Se convierte También en otro Escenario del aire libre Y es una gran Demostración De lo importante Que es ese trabajo Conjunto Con todas las organizaciones De la cultura A nivel local Con un barrio Que orgullosamente Se reconoce Como una usina De la cultura independiente Que a su vez Tiene una identidad Como barrio Múltiple Porque es un barrio Realmente muy Pero es muy interesante Así que Sí Efectivamente Es otra de las formas Que encontramos De seguir Manifestándonos Culturalmente Como lo hemos hecho En los jardines De los museos Durante el verano La explanada Del Centro Cultural San Martín Y tantos otros espacios O el Recoleta Donde lo que fuimos Buscando es Bueno Qué restricios Nos daba la pandemia Y de qué manera Seguir conectándonos Con la ciudadanía A través de la cultura Tuvimos que ir Encontrándole los huecos A la pandemia Para poder seguir adelante Enrique Una línea Antes de despedirte Respecto del apoyo Que seguirá Brindando la ciudad A las diferentes Necesidades De los artistas No te pido detalles Porque sé que hay Un montón De programas Y de maneras De subsidiar Y apoyar Pero sí una generalidad Como para aquel Que tenga algún proyecto Que sepa que Bueno Hay chances De presentarlo Sí efectivamente De hecho están abiertas En este momento Las convocatorias De Pro Teatro Y de Va Música Todas las líneas De apoyo Las agrupamos En lo que nosotros Llamamos Impulso cultural De esa manera También se le pueden Ubicar fácilmente En nuestra página Incluso si uno En Google pone Impulso cultural Va a llegar rápidamente A la información En detalle Este año Están previstos Tuvieron un incremento De hecho En un contexto De restricción económica Fuerte Como el que está Viviendo la ciudad La verdad Que privilegiamos Justamente Las líneas de apoyo Este año Tenemos previstos Unos 180 millones Destinados para el apoyo En emergencia Del sector cultural En Pro Teatro Va Música Va Milonga Que apoya Las milongas De la ciudad De Buenos Aires Pro Danza Y el fondo Metropolitano Y calculamos Y calculamos Y calculamos Entre 900 Y mil millones De pesos Es mucho Mucho dinero En la nueva Convocatoria De Mecenazgo Que es También una herramienta De apoyo económico De la ciudad Porque si bien Es un financiamiento Mixto Lo cierto es que Se hace con impuestos Que la ciudad Deja de percibir Para poder apoyar A proyectos culturales En la convocatoria Anterior Se apoyaron Más de 1300 Proyectos En Mecenazgo Así que Este año Sabemos que es importante Estar allí Y bueno Próximamente Muy próximamente Vamos a tener Novedades De la convocatoria Así que efectivamente Hay líneas disponibles También Y desde ya Uno sabe Que lamentablemente No llega A sostener A todo el sector Cultural En la situación De emergencia Que atraviesa Pero si que Estamos siempre Abiertos y dispuestos Y que recibimos Propuestas Consultas De todos los sectores No, por supuesto La situación Que ha dejado La pandemia Ya nosotros Teníamos nuestras Propias crisis Previas La pandemia Sumó Una situación Catastrófica Desde ya Que eso No se puede Cubrir 100% Pero si es muy bueno Que haya un idea De vuelta real Genuino Que por momentos Haya discusiones Tensiones Lógicas De aquellos Que la están pasando Realmente muy mal Pero También reconocer Que hay una respuesta Una intención De llegar A la mayor cantidad De artistas De proyectos Y en definitiva También de ciudadanos Porque esta ciudad Tan viva culturalmente Necesita que Esta llama Siga encendida Enrique Yo te agradezco Estos minutos Estoy muy contenta De poder estar Viviendo esta vuelta Para los que amamos La cultura El espectáculo Que hayamos recuperado Este espacio Me parece Que es muy valioso Muchas gracias Ale Y nuevamente Invitar a la gente A acercarse A los espacios culturales Ya sea En teatros En cines En museos En galerías Las librerías Hoy la cultura De la ciudad De Buenos Aires Está en marcha Y nos necesita Más que nunca Así que También es una Muy buena oportunidad Para apoyar A los artistas Y también Vivir la cultura Como solamente En esta ciudad La vivimos Sí Y nos hace mucho bien Salimos todos revitalizados Después de la función Del viernes En el Colón Para mí fue como Una pequeña Vacuna de esperanza Así que Te dejo un saludo enorme Y que haya Mucho más A lo largo de este año Te esperamos En cualquier momento Muchísimas gracias Un saludo muy grande Te despedimos Con un poquito de música Cuando los días Están frío Y las cartas Están frío Y los santos Nos vemos Nosotros somos Más de oro Cuando tus sueños Están frío Y los hermosos Nosotros Hacemos El peor De todos Y los sangre Seguimos Están frío Quiero Hacer la verdad Quiero Hacer Pero Con un ¡Suscríbete! ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? Ajip lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conocé más en ajip.gob.ar Bueno, yo les decía que teníamos un programa con un montón de cosas y les anticipaba que íbamos a conversar con un lujo de actor. Así que ya mismo, sin perder un segundo, lo presento. Está en línea Gabriel, el Puma Goiti. Hola Puma, ¿cómo va? Qué gusto tenerte acá. Hola, buenas tardes. Por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por llamar. Bueno, acá Alejandra Peñalba te saluda y bueno, todos contentos, ¿no? El equipo es de verdad un placer tenerte poder hablar con vos de esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Es parte de nuestra mini dosis de vacuna de esperanza, que es la recuperación de los espacios de cultura, el reencuentro con nuestros artistas. En este momento vos estás en el Metropolitan Sura con una comedia, una de esas bien físicas, pero una de esas comedias a las que efectivamente la atravesó la pandemia, porque tenían previsto estrenar el 24, 25 de marzo, si no me falla la memoria, y apenitas unos días antes quedamos en cuarentena. Exacto, exacto, sí. Justamente, porque creo que, si mal recuerdo, se cerró todo ya por el 19 de marzo. Exacto, 19-20, no me acuerdo exacto, pero por ahí. Exacto, por ahí estábamos a tres días, literal, sí, sí, tres días del estreno, así que pudimos recuperar nuestra comedia y volver a los escenarios a partir del 6 de enero. Fue el estreno, te iba a decir reestreno, no, ningún reestreno, fue estreno. Fue como un regalo de Reyes, ¿no?, volver justo en enero ese día. Sí, ni más ni menos, la verdad que sí, pero bueno, teníamos tantas ganas, la verdad que es como si no hubiera pasado nada el tiempo, a pesar de que pasó tanto, ¿no? Así que teníamos tantas ganas de hacer, de volver a encontrarse con los compañeros, y bueno, poder poner el cuerpo y hacer esto que amamos, y bueno, y la buena noticia es que semana a semana la afluencia del público cada vez es mejor, así que la gente va recuperando también salir y volver a, bueno, en este caso al teatro puntualmente, cosa que nos hace muy felices. Contanos vos, mejor, de qué se trata, lo escucho. Estás con Jorge Suárez, pero con un elenco muy grande, con Julieta Ballina, bueno, son muchos. Daniel, es una comedia francesa maravillosa, que es básicamente una crítica a la psicología, a las terapias, ese tipo de cuestiones, a partir de una excusa completa, que es que yo hago pasar por un paciente, en realidad soy un marido celoso, que cree que, un ex marido, porque, digamos, soy un hombre separado, y creo que, o no, estoy seguro que mi mujer me dejó por culpa de psiquiatra, entonces voy a verlo así. Un clásico, pensar que la mujer fue a la terapia y que el terapeuta la convenció, no, esto no tiene solución, mejor se parate. Claro, exactamente, algo así, y bueno, con una visión muy hilarante, una gran comedia para pasarla muy bien, y bueno, como bien vos dijiste, con Jorge Suárez, uno de los mejores actores que tenemos, así que es un lujo, sin lugar a dudas, y además nos viene una amistad de apenas 40 años, así que nos conocemos bastante. Poquito. Así que lo que hace que, la verdad que sobre todo nosotros la pasamos bárbaro, la pasamos bárbaro, y bueno, tenemos el orgullo de llevar adelante este espectáculo, y con la alegría de que, bueno, semana a semana las cosas van mejorando, de a poquito, sin prisa, pero sin pausa, y bueno, volver a hacer teatro, como bien vos dijiste, y con la alegría también de saber que ahora en estos días también vuelven muchos compañeros, muchas obras, y bueno, otra vez la calle Corrientes va a volver a tener el color. Que se vuelvan a encender las luces, porque de verdad fue muy impactante ver la avenida Corrientes, la calle Corrientes, como le decimos, con las luces apagadas, con los teatros en silencio, estuve en el teatro, en el complejo San Martín, en el Teatro San Martín, unos días antes de su cumpleaños número 60, en mayo del año pasado, y el silencio de ese momento de Corrientes, el silencio dentro del teatro, los testimonios, lo poquito que pude conversar con los que fueron especialmente ese día para hacer esta entrevista a distancia, con Barbijo, con todo, pero fue realmente muy conmovedor. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, por eso la alegría de volver a que tenga movimiento, y bueno, y lo que tiene que ver también toda la parte gastronómica, las librerías, en fin, todo eso que hace esa... Es todo ese combo, claro. Exactamente. Es todo el paseo, toda la salida de un sábado, de un viernes, un día de semana, ¿no?, en la avenida Corrientes. Y además a reírse un poco, y a reírse de esto que es tan argentino y tan francés al mismo tiempo, porque debe haber pocos lugares en el mundo donde haya tanto psicoanalista, terapeuta, como en Francia o París puntualmente, Argentina o Buenos Aires. Y sí, es verdad, creo que... Es más, creo que nosotros llevamos la delantera en cuanto a eso. Creo que sí. Creo que sí. No sigue ahí nomás los franceses, pero creo que nosotros... Bueno, lo podemos entender, ¿no? Lo podemos entender porque... Hay motivos, ¿no?, para hacer terapia. Sí, creo que hay, que hay así. Un poquito de razones tenemos. Somos terapia dependiente, sí, sí, sí. La verdad que sí, abundan y pululan y bueno. Y bueno, se ve que mucho resultado no está dando, pero bueno. Esta terapia viene para largo, ¿viste? No es de esas más express que hay ahora, ¿no? Es una de esas terapias que te acompaña por vida. No, por supuesto, por supuesto, exactamente. Puma, nos reímos un poco porque la verdad es que nos hace falta y es lindo el argumento y bueno, ahora que el teatro volvió y los artistas también, comprobamos todo lo que los necesitábamos. Pero también vos sos un tipo muy comprometido y te quería preguntar un poco por esta ley, ¿no?, de pancitas llenas que sé que has respaldado vos con otros artistas y figuras de la cultura, del espectáculo, del deporte, de primerísima línea y que tanta falta nos hace. Sabíamos desde hacía muchísimos años, lamentablemente, que los chicos argentinos la pasan mal, pero la pandemia vino aún a desnudar más esa situación dramática. Sí, lamentablemente, claro que sí. Bueno, por eso es que todos los que estamos apoyando humildemente esto es una causa más que noble y bueno, encabezar este de la ley, que es gente de verdad, comprometida de verdad, a partir de su fábrica de alimentos. Y bueno, lograr esto, ¿no?, que esta ley sea aprobada con todo lo que eso implica, sería muy importante para que los comedores, todos los comedores del país tengan ese apoyo. Pero, bueno, abogamos que sea así, la intención es muy buena, pero bueno, hay que estar presentes. Hay que estar presentes, no hay que dejar que el tiempo pase. Tengo entendido que la ley propone una serie de controles muy meticulosos en materia de recaudación, que quede en manos directamente de las ONG y de la Comisión Fiscalizadora. Entonces, qué importante es que salga, pero que salga además en los términos correctos, para que esto llegue a las manos que lo necesitan y no se pierda. Porque los chicos lo necesitan, y por la confianza del que colabore y contribuye. Mirá, yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo no creo que existe ninguno que no sea nacido de madre que no esté de acuerdo en que los chicos coman. Eso desde ya. Pero ese no sería el tema. En eso te pueden decir todos que estamos todos de acuerdo. No hay persona que te va a decir, no, mirá, no, no me interesa este tema. El tema es que, bueno, generar la confianza, por supuesto eso, la confianza para que, bueno, con esta ley salga, estén todos tranquilos, que tiene que ir a donde tiene que ir. ¿No es cierto? Que sea administrado como corresponde. Esto es lo que hay que aclarar para que la ley salga con todo lo que se está pidiendo, que sea de carácter obligatorio, pero que se queden tranquilos que vaya a parar justamente a los chicos y no a otro lado. Entonces esto es lo que justamente necesitamos de comunicar para que quede absolutamente claro. Por eso el compromiso de tanta gente, ¿no? Que estamos poniendo humildemente nuestro nombre a partir de eso, de ese compromiso absoluto. Sí, es muy importante, ¿no? Porque las personas queridas por el público vengan de la cultura, del espectáculo, del deporte. Cuando se prestan a una causa, son embajadores de esa causa, entonces son ustedes los que transmiten el mensaje. Y por supuesto, detrás tiene que haber confianza, es un voto de confianza que debe ser respaldado. Y pensaba, ¿no? Hace un ratito, bueno, tantos años, tantas décadas, la sociedad argentina yendo a hacer terapia, entre comillas, conjunta, grupal, para tratar de resolver los problemas que tenemos. Y uno de esos problemas es justamente la confianza. A veces hay buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no alcanza. Las cosas terminan muchas veces saliendo mal. No, bueno, porque hay buenas intenciones y hay otros que no las tienen. Las buenas intenciones están, gracias a Dios, creo que somos mayoría. A veces esas minorías complican. Pero bueno, ver los canales más transparentes y que el compromiso se abrió para que haya esta confianza y, en definitiva, lograr esto más noble imposible y que no podamos permitir, que no puede haber un solo chico en otro país que tengamos. No puede, no hay manera. No tiene que existir. Entonces tiene que haber realmente... Realmente ahí no... Perdón por el tema, no joder con esto. Tal cual. Esto es de alguna manera lo que se propone y lo que se está exponiendo. Y bueno, como bien vos dijiste, lograr la aprobación de esta ley, que sin duda creo que nadie está en contra. Pero bueno, sí ver los mecanismos para que quede bien claro que va a ir a donde tienen que ir los chicos. No, no podemos permitirnos que haya un solo chico en la Argentina con la pancita vacía. Todos, lo mínimo que merecen es tener la pancita llena, que es el nombre de la ley. Puma, te agradezco un montón por ponerte serio, por poner esa dosis de compromiso que siempre tenés y de credibilidad real, porque eso, viste, no se puede fingir para contarnos acerca de este proyecto importante. Y también para hacernos reír, arrancarnos una sonrisa con el espectáculo que en este momento estás protagonizando en la Avenida Corrientes. Como no, con mucho gusto. Es un placer. Y ya te digo, a la gente de la ley que son los de la iniciativa y son los que nos han convocado. Y bueno, todos estamos encolumnados detrás de ellos para que esto sea realidad. Sí, modestamente también, porque conozco el trabajo que hacen y por eso también quería contribuir en difundir esto que es realmente importante. Puma, un saludo enorme para vos, para el elenco, que sea un buen año, no sé si un gran año, pero un buen año de teatro para todos los artistas que lo necesitan mucho. Lo va a ser, lo va a ser, es un día que va a ser así. Gracias a vos, Alejandra. Un saludo muy grande, hasta la próxima. El Puma Goy. Como que tenés que irte si recién te vi llegar, solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no querer sinceridad ni que te siga mi nieto. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada, tengo la mente cansada, y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, sé que me muero a las diez, no puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, sé que te vas a las nueve, yo sé que me muero a las diez. A las nueve, me muero a las diez. ¿Tenés deudas de inmobiliario ABLI o patentes? Ajip lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regularizá tu deuda con quita de intereses. Conocé más en ajip.gov.ar. Bueno, estamos avanzando en el programa, estamos transitando este martes 9 de marzo 2021. Hace un ratito conversábamos acerca del anuncio de temporada del Teatro Colón, en primera instancia con este ciclo dedicado a Piazola, con el festival Piazola. Y muy importante, les quiero decir que la primera instancia está dividida en dos partes. La primera instancia tiene entradas pagas. Aprovechen, ni bien tengan un hueco para concretar sus entradas, porque el aforo lógicamente es muy reducido, entonces las entradas vuelan aún más rápido, pero después hay toda una instancia de conciertos gratuitos que también es muy importante. Y aquel que no puede estar presencial se va a ver todo en streaming y quedará colgado en la página web. Así que Nobleza Obliga es nuestro músico más grande, Astro Piazola, debemos y necesitamos celebrarlo. Y creo que lo escucho, pero no lo veo. Así que Richard Sarkin, no sé si me estás escuchando bien. Richard. Te estoy escuchando bien, Alejandra. De hecho, tengo perdido el video, me salió la indicación de aceptar y... Nosotros no logramos verte. Nosotros te escuchamos perfectamente, pero no te vemos hasta el momento. Como el tiempo... Yo sí te veo. Entonces aprovechemos y aunque sea, conversamos en estos términos. No es lo ideal, como viste que el tiempo vuela. Y tengo prendido el video, pero... O sea, te veo bien, te escucho bien. Hablemos entonces de esta forma. No te preocupes. El tiempo vuela en la radio, en la tele y tenemos muchas ganas de hablar de Riviera Nayarit. Decime si lo estoy pronunciando bien. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Lo estás pronunciando muy bien. Porque nosotros, en la Argentina y puntualmente los porteños, a todos le ponemos la ye. Entonces, quizás ustedes le dicen Nayarit. Nayarit, correcto. Pero lo pronuncias bien, me gusta. No. Entonces mejor. Bueno, contanos un poco. Porque nos viene sonando ese nombre desde hace mucho. Y aunque es cierto, es un tiempo en el que los viajes requieren un esfuerzo más grande. También es cierto que hay destinos, hay lugares que son paradisíacos y que a uno le resuenan en la cabeza. Y bueno, van quedando allí para el momento en el que sea posible. Es correcto. Y muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchos. Un saludo a la Argentina. Ya tenemos varios años de promover en Sudamérica, Argentina, uno de los principales mercados. Y para ubicar a quienes nos están escuchando, el estado de Nayarit se encuentra en el occidente de México. Exacto. Tiene una gran frontera con el estado de Jalisco. Y la Riviera de Nayarit es el nombre de toda la costa del estado de Nayarit, que consta de 307 kilómetros, enmarcados por la Sierra Madre Occidental y por el Mar Pacífico. Y ya en la Bahía de Banderas hay una frontera con el destino famoso de Jalisco, que se llama Puerto Vallarta, cuyo aeropuerto conecta a los dos destinos. ¿Por qué? Porque de 10 minutos saliendo del aeropuerto, uno ya entra a territorio de Nayarit, a la Riviera de Nayarit, que es el principal punto de entrada. Hay otro aeropuerto en la capital de Tepic con vuelos desde Tijuana y Ciudad de México. Pero el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en Puerto Vallarta, está muy bien conectado, no solo con México, sino con Canadá, Europa. Y hasta el año pasado, que empezó la pandemia, dos vuelos por semana con Copa Airlines de IA Panamá, y conectando muy bien con Argentina. Y bueno, las últimas noticias es que planean retomar la ruta de Panamá al aeropuerto de Puerto Vallarta en julio. Y bueno, yo sé que Aeroméxico está volando a Buenos Aires. Esa es otra buena conexión para llegar ya en Ciudad de México a la Riviera Nayarit. Qué bueno, sí, porque es uno de esos destinos que empieza a aparecer en el mapa, ¿no? En esa lista de lugares donde la gente en algún momento se quiere ver, se quiere encontrar a sí misma. Y aunque sea en principio un plan, en algún momento los planes se concretan. Por otro lado, más allá de que empiece a sonar ese nombre, yo pensaba que México desde el primer momento fue muy activo en materia de recuperar el turismo. ¿Hoy está considerado destino seguro? Es correcto. Y efectivamente vamos a cumplir un año que nos fuimos, que nos mandaron a casa y que estuvimos encerrados tres meses, pero el trabajo no dejó. Promoción y ventas muy activos con seminarios en línea con la industria turística, con el consumidor final. Por supuesto, e-marketing y redes sociales muy activos. Y tus servidores, bueno, pues además de manejar una crisis, pues no dejamos de buscar estas oportunidades de promoción y continuar el trabajo que venimos haciendo en muchos mercados. Y bueno, estamos hablando en el caso de Argentina. Pues bueno, es su nombre, pero hablamos de una costa muy antigua que viene desde la historia de la nación de las tribus nahuatlacas, uno de los mexicas o aztecas, como los conocen, que salen de lo que hoy es la isla de Mezcaltitán, un pueblo mágico ubicado en la Riviera Nayarit, el puerto de San Blanco. De la canción de Maná, que es el segundo y último puerto de la colonia española. Entonces, efectivamente... Una canción maravillosa, ¿no? De Maná. Efectivamente. ¿Qué hace de Riviera Nayarit muy especial, además de la Sierra Madre y del mar? Como bien lo mencionas, en esos 307 kilómetros de costa y los 23 distintos microdestinos, no estás en una sensación de estar hombro con hombro, no es un destino masificado, puedes estar en pueblos muy pequeños, como lo puede ser San Francisco, como lo puede ser Chacala, en hoteles pequeños de pocas habitaciones, no te vas a sentir cómodo, ¿no? Hay familias que es lo que están buscando. Hoteles pequeños. Hoteles boutiques. Donde haya muchos espacios grandes. Claro. Efectivamente. Perdón. Nosotros le decimos hoteles boutiques, yo me imagino que... Efectivamente, hoteles boutiques también en México. Belleza, naturaleza, pero en una escala más pequeña. Es correcto. Y los pueblos, la geografía, lo que hace la Sierra Madre en el estado de Nayarit es... Va bajando paulatinamente hacia el mar, abraza el mar y crea estas pequeñas playas donde no... Aunque tenemos del año pasado que abrimos dos hoteles a 2025, 18 proyectos, pero están distribuidos en la costa y muchos enfocados a pequeños desarrollos. Otro tipo de hotelería que también es atractiva, pues tenemos cadenas bien importantes de lujo, hoteles pequeños de no más de 173 habitaciones como Four Seasons, como San Regis, W. El año pasado abrimos un One and Only, el segundo de la cadena aquí en México, a Futuro Rosewood, que son hoteles de 119 a 170 habitaciones, también con muchas extensiones, playas muy únicas de distintos colores y nuevamente, ¿qué es lo que busca el viajero? No estar en un lugar masificado. Inclusive nuestra zona de mayor concentración de cuartos hoteleros, que es el primer micro destino que se llama Nuevo Vallarta, pegado a la frontera con Jalisco y el aeropuerto, son nueve kilómetros de playa, que aunque hay hoteles muy conocidos en Argentina como pueden ser los ríos, Harrock Hotel y otras cadenas, la playa, estos kilómetros te hacen sentirte libre. Como en Playa Virgen. Caminar, nadar. Entonces, para todo el tipo de viajero y para todos los gustos. Oye, Richard, la verdad que da para conversar un montón. Si te parece, te convocamos para una próxima y cercana, así en tiempos breves, comunicación donde logremos verte, donde tengamos lindas fotos de la Riviera, porque es un tema apasionante. Los argentinos amamos México, tienen unas playas fabulosas, pero además tienen historia y tienen un poco, a ver cómo decirlo, ¿no? Son un poco el ADN de nuestro continente, entendido en términos generales, no solo sur, central y norte, sino todos los que somos América. Así que me gustaría mucho tenerte de vuelta, Richard. Claro que sí, con todo gusto. Nos queda corto el tiempo y hoy la señal... A la orden y agradecerte por ese tiempo. No, por favor. Sí, ya sé. La usando tanto el internet que luego las señales no están correctas. Sí, hoy no nos está ayudando. Y así a que nos volvamos a ver, pues quienes nos escuchan, los invitamos a www.rivieranayarit.com.mx. Bueno, además es hermoso hablar, escucharlos. Ustedes tienen un uso del español maravilloso. Así que la próxima vez, con imagen y con mejor... Con todo gusto. Vamos a cruzar los dedos para que la señal de internet nos ayude. Para el público lo presento formalmente. Richard es gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit. Así que te esperamos muy, muy pronto. Estás convocado. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes. Un gusto para nosotros tenerte. Muy buenas tardes. Bueno. Gracias. Adiós. Adiós. Quedas las mañanas del mundo y esta angustia barata El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño En nombre de mi desengaño A la noche te extraño, te extraño Bueno, pusimos un poquito de música, crucemos los dedos para que la señal nos acompañe Ahí ya la estamos viendo, a Vanina Volosín ¿Cómo estás Vanina? Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, bueno, vos sos responsable de comunicación, marketing Corregime si hay algo del dato que no esté preciso Sí, te cuento, en realidad yo me encargo de eso en la empresa Pero soy segunda generación de dueños Ah, bueno, o sea que estás un poco en el ADN mismo, ¿no? Exacto, mis papás junto con otros socios fundaron la empresa Mis papás siguen activos, siguen trabajando Así que, y mi hermano y yo nos hemos sumado también a la Qué lindo, ¿no? De la empresa, sí Qué lindo eso En el caso de la PYME familiar argentina Sí, qué lindo eso Porque es una elección, no es una obligación, no es algo forzado Sino que es una elección de padres a hijos, quizás de hijos a nietos también Acompañar ese que es un proyecto, es un poco un hijo de todos, ¿no? Así es, sí, de hecho, tanto mi hermano como yo hemos entrado como de grandes Por decirlo de alguna manera, la empresa, ¿no? Cada uno ha hecho su carrera Y bueno, después de un tiempo hemos decidido Bueno, el ingreso siempre en las empresas familiares No es algo sencillo Porque bueno, hay que poder entenderse Hay que también saber cortar por fuera del trabajo Y que no siempre en una reunión familiar todo sea seguir andando de trabajo Pero bueno, cada uno... Claro, tal cual, ¿no? Sí, porque si no es como un continuado Entonces bueno, eso también muchas veces no ayuda para los vínculos Pero bueno, nosotros la verdad que hemos aprendido los cuatro Y tenemos una excelente relación Y tenemos muy bien divididas las tareas Así que la verdad que nos llevamos muy bien Y es un placer poder trabajar juntos Y hacer crecer a Mora Digamos, haber recibido Y bueno, hacer crecer... Ahora, uno dice Mora y dice Medias Mora Pero es mucho más que eso Y hoy te convocamos Para que digas una línea Al respecto de los productos que nos han acompañado Pero además porque en estos años Afortunadamente, lo digo Todos nos fuimos reconvirtiendo Entre ellos, las empresas La publicidad Los comunicadores Y es muy interesante La campaña, la acción que han desarrollado junto a Cilsa Que es un ejemplo de ONG desde hace muchísimos años Con una campaña por el 8M que se llama Auténticas Que eso es lo importante, ¿no? Ser auténticas Sí, la verdad que nosotros como empresa Ya hace varios años Que trabajamos para deconstruir Bueno, ya que está tan de moda la palabra Deconstruirse Para deconstruir un poco el estereotipo De la modelo De aquella que mejor puede llegar a mostrar un producto Y ya hace varios años Incorporamos modelos kurdi Cuando todavía nadie lo hacía Es cierto Y nosotros empezamos a pensar Realmente en nuestro portafolio de productos Justamente para todas las mujeres O sea, vos demora en contra Para una nena recién nacida Pasando por toda la infancia La adolescencia La adultez El embarazo Hasta las medias de descanso Eso en todos los talles En todos los talles Sí Y bueno, la verdad que la idea Un poco como desafío Creo que la pandemia Nos desafía en muchos aspectos Creo que nos invitó a pensarnos Todo ese tiempo Que uno por ahí estaba siempre afuera Corriendo de un lado para el otro La pandemia nos llevó un poco hacia adentro Para mirarnos para adentro Para mirarnos para adentro Para revisarnos Para revisar nuestras empresas Para repensarnos Reconvertirnos Está mi gata acá Por si llega Los escondí ahora Ahora los escondí un poco Y bueno, la verdad que Auténtica Surge un poco La verdad que el último desfile Que fue mi mamá el año pasado En marzo Fue el de Silsa Junto con Benito Fernández Desfile por la inclusión Sí Y la verdad que eso Nos quedó como un poco picando Y yo vengo en realidad De Mi carrera profesional Siempre estuvo ligada A derechos humanos Y al trabajo con jóvenes Entonces También traigo ese bagaje A la empresa Y esa mirada Más desde lo social Y la verdad que cuando Yo trabajo justamente Con mi mamá En el área de marketing Y bueno, ella fue La verdad La responsable Que mora Sea quien es Hoy en términos Comunicacionales Y la verdad que le dije Mamá Nos tenemos que animar Un poco más Claro Y ampliar Y realmente convocar A nuestras clientas Ya el año pasado En la campaña de invierno Invitamos a dos Influencers Gabi, Buki y Jime Con las que trabajábamos Hace un tiempo Mujeres normales Absolutamente Profesionales Madres Con su historia Con Con Sus cuerpos Con sus huellas Y entonces dijimos Bueno, vamos Un poquito más Y convoquemos Realmente Vayamos a buscar A nuestras clientas La verdad que en Mora Siempre buscamos Que la gente No sienta Que voy a comprar Una marca Sino que sienta Que nosotros Le podemos dar Una solución Que la acompañamos Nuestro lenguaje Las comunicaciones Tienen más que ver Por ahí con una amiga Que una marca Que te busca vender Yo creo que No hay nada más feo Que ir a comprarte Algo De indumentaria Y que Que la prenda Te rechace Cuando vos No entras Cuando no encontrás Talle Una vez Dos veces Tres veces Cincuenta veces En todos los locales De un shopping Y bueno ¿Qué sentís? Que te rechazan Y te lo digo Por experiencia Pero yo soy mamá De dos chicos Soy Una mujer Que tiene Seis, siete kilos Más de lo que Entre comillas Indicaría No solo el parámetro Estético Sino Admito Que lo que indicaría El cálculo Que hacen los nutricionistas Pero seis o siete kilos La verdad es que Te terminan Condicionando Muchísimo Es muy difícil Afortunadamente Cada vez Hay más opciones Y encontrás Por ejemplo Tuve mi malla Mora En el verano Y otras marcas También Pero es muy feo Cuando vos No tenés Devolución Y en este caso A pesar de que Los tiempos Son recontrajustos Y estamos ahí Contra las cuerdas Me interesó Hablar Una línea De este concepto Que para las mujeres En nuestra vida cotidiana Es un dato Pequeño Pero importante Las grandes conquistas Hay que llevarlas adelante También Pero esto es importante Porque es nuestra vida cotidiana Pero después La campaña Con Cilsa Con todas las mujeres Incluidas Aquellas mujeres Que quizás Están en una silla De ruedas Y que muchas veces No encuentran No son visibilizadas No son visibilizadas Están siempre Fuera de la foto La idea De la campaña Tuvo que ver Tuvimos dos objetivos Uno Visibilizar A un montón De mujeres Que son nuestras Clientas Y que nadie Las muestra ¿Sí? Eso por un lado Y por otro lado Y por otro lado También Que es para destacar Que tiene que ver Con que creo Que el trabajo Entre la sociedad civil Las organizaciones De la sociedad civil O sea Las ONGs Nosotros nos unimos A una Con muchísimo prestigio Como Cilsa Y las empresas Podemos agregar Mucho valor Sí Trabajando juntas Y no solo A la empresa Como donante Para las ONGs Sino las empresas Involucrándose Para trabajar En conjunto Con las organizaciones Me parece Muy Muy valioso A veces Las palabras Son muy importantes Pero una foto dice No sé Si más que mil Palabras Pero muchas palabras Juntas Y la foto De la campaña Es conmovedora Así que auténticas Auténticamente Te quiero agradecer Este rato Gracias Me parece una iniciativa Si quieren Pueden ver las imágenes En moraoficial.ok En el Instagram O en Cilsa O en G Que vamos a estar Todo el mes Subiendo las imágenes Y videos de la campaña Bueno Un gustazo No Un gustazo Charlar con vos No El 8M No es un día De festejos Pero si es un día De reflexión Y esto es parte De la reflexión Cotidiana Los pequeños granitos De arenas Que hacen que las cosas Sean diferentes Un poquito hoy Y un poquito más mañana Así que con vos Vanina Y con este mensaje Tan lindo Para todas las mujeres Cerramos el programa de hoy Nos reencontramos El próximo martes A las A las 19 Y no se vayan Y no se vayan De conexión abierta Porque esto sigue Así que un beso grande Para vos Vanina Para toda la gente Que te acompaña Y para los espectadores Y oyentes Que están del otro lado Hasta la próxima Auspicio este programa Liberacil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta